Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!